Indiana, conocida por su obsesión a los deportes, el costo de vida es asequible, tiene buenas escuelas y fue nombrada como uno de los mejores lugares para vivir en los Estados Unidos. Por eso hoy les tenemos los 10 lugares más baratos para vivir en el estado de Indiana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Quiroga y esto es Vida USA. Indiana puede ser mejor conocida por su obsesión con los deportes y la piedra caliza, pero lo que puede no ser de dominio público es que el estado del Medio Oeste tiene uno de los costos de vida más bajos en los Estados Unidos. Un dólar se extiende mucho aquí, más largo de lo que lo haría en 41 estados. Cualquiera que quiera moverse al estado de Houston también estará encantado de saber que los precios de las viviendas en Indiana se encuentran entre los más asequibles del país. Además, el estado cuenta con una economía fuerte que es aproximadamente del tamaño de Noruega. Según el American Enterprise Institute, es la decimosexta economía estatal más grande de los Estados Unidos y esto junto con la sexta tasa de desempleo más baja de la nación. La economía del estado está fraqueada principalmente por las industrias agrícola, manufacturera y automotriz. También es de notable importancia la atención médica y la educación, sin olvidar las dos prestigiosas universidades con sede aquí en Purdue y Notre Dame. Un informe de Indiana Business Review señala que en el 2010, la economía indiana creció dos veces más rápido que el resto de la nación, con resultados similares experimentados en los siguientes tres años. Con las cosas funcionando también en este estado, tal vez no fue una sorpresa cuando Money Magazine nombra a Fisher, Indiana, el mejor lugar número uno para vivir en Estados Unidos en 2017. Por eso hoy les tenemos los 10 lugares más baratos para vivir en el estado de Indiana. En el décimo puesto nos encontramos con Siggins Field. Es posible que lo hayamos incluido por última vez, pero no encontrará mejores lugares para vivir en Indiana que Siggins Field. En realidad, se encuentra constantemente entre los mejores lugares para vivir en los Estados Unidos. Este es un suburbio de Indianapolis que se encuentra en el condado de Bond y que más de 25.000 personas llaman hogar. Tienen alguna de las mejores escuelas públicas del país y en lo que respecta al crimen, no encontrará un lugar más seguro en Indiana que Siggins Field. Este es el área más cara para vivir en Indiana, con un valor promedio de $337.900 para los forasteros que vienen de lugares como Nueva York y California. Es uno de los barrios más elegantes del estado de Indiana. Siggins Field tiene los séptimos ingresos más altos en Indiana y los residentes se llevan a casa más de $100.000 al año. En el noveno puesto nos encontramos con West Lafayette. West Lafayette es la sede de Purdue, una de las universidades públicas más prestigiosas del país. Eso básicamente lo convierte en una ciudad universitaria, su población es de $44.000 y la presencia de una universidad en el área significa que las personas son un grupo bastante diverso. West Lafayette es un lugar hermoso. Como admitirá cualquiera que haya estado en Purdue, ha establecido una cultura de amabilidad y cortesía por lo que cualquier cara nueva en el área debe integrarse perfectamente. Esperadamente la mayoría de las personas aquí tienen educación universitaria, pero sería negligente hablar sobre educación en esta ciudad del condado de Tipo Icanú y no mencionar su distrito escolar público. Uno de los que mejor se presentan en Indiana. West Lafayette cuenta con un encantador centro con muchos restaurantes y tiendas. Si está interesado en las cifras difíciles, el valor medio de la vivienda es de $178.500 y los residentes desembolsan $837 en promedio en alquiler. En el octavo puesto nos encontramos con Varsovia. El crimen y la seguridad no parecen ser un punto fuerte en muchas ciudades y suburbios en Indiana y es el mismo caso en Varsovia. Pero hay una razón por la que lo hemos enumerado aquí. Si planea comenzar un negocio en Indiana, este es uno de los pocos lugares para estar. La ciudad de 14.385 residentes con sede en el condado de Kosciuszko se encuentra entre los cinco mejores lugares para iniciar un negocio en el estado de Fusier, según NetWallet. Varsovia también cuenta con una fuerte industria en la salud. De hecho, es el hogar de tres grandes empresas ortopédicas, Biomed, Simmer y Tipai. La razón por la que se enorgullece de ser la capital de fabricación ortopédica del mundo, otros empleadores importantes incluyen Medtronic, Ticomet y Paragon Medical con sede en Peirston. Los residentes se llevan a casa $46.195 en promedio por hogar y aunque esto puede parecer poco, refleja mucho el ingreso medio en el estado. Lo bueno es que el costo de vida aquí es bajo, ya que está en todos los ámbitos de Indiana y las casas cuestan $115.300. En el séptimo puesto nos encontramos con Playfield. A decir verdad, la tasa de criminalidad en Playfield podría mejorar un poco. Aparte de eso, sin embargo, los residentes aquí tienen mucho de que sonreír. Ubicado a unas 20 millas al suroeste de Indy, la ciudad mediana de aproximadamente 30.000 personas es conocida por dos cosas en particular, un bajo costo de vida y un énfasis en la comunidad. El valor medio de la vivienda en Playfield es de $146.600 y si está buscando ingresar a un alquiler, la tarifa actual es de $935.000 por mes. Playfield tiene muchos senderos ideales para andar en bicicleta y dar largos paseos. Es especialmente popular entre las familias que aprecian al menor costo de vida y las comodidades familiares, aunque todavía hay muchos profesionales viviendo en África. En el sexto puesto nos encontramos con Monster. Monster es una ciudad en el condado de Lake que se encuentra a 15 millas al oeste de la ciudad de Kerry. La comunidad de dormitorio se encuentra en el área metropolitana de Chicago con aproximadamente 30 millas que la separan del CDB de Chicago, el Chicago Loop, en otras palabras. La tasa de criminalidad de Monster está lejos de ser atractiva, pero todavía está muy por debajo del promedio estatal. Las viviendas en esta área están valoradas en $207.500 en promedio y las escuelas reciben uno de los mayores fondos del estado. Quizás no sea coincidencia de que las escuelas en Monster sean alguna de los mayores rendimientos en Indiana, los residentes de Monster también son bien renumerados, llevándose a casa $70.503 por hogar en promedio, que es significativamente más alto que muchos pueblos y ciudades de Indiana. Desafortunadamente, la tasa de desempleo en el área es una de las más altas del estado, 7.6%. Si eso pudiera resolverse, la vida alrededor de esas partes podrían verse más rosadas de lo que ya es. En el quinto puesto nos encontramos con Carmelo. Moni Magansi nombró a Carmen como la mejor ciudad pequeña para vivir en los Estados Unidos en 2015, pero Nietzsche.com lo ha vuelto a destacar a declarar lo número uno en su clasificación de mejores lugares para vivir en Indiana. La ciudad de más de 85.300 personas se encuentra en el condado de Hamilton, a menos de 16 millas de la capital del estado, Indianapolis. Los residentes de Carmen son algunas de las ciudades más educadas de este estado, con más del 67% de ellos con un título universitario. También llevan a sus hijos algunas de las mejores escuelas públicas de la nación. La tasa de criminalidad es mínima y el área generalmente está compuesta por vecindarios limpios que sirven para aumentar la apelación. $200.000 es suficiente para comprarle una bonita casa unifamiliar de tres dormitorios, completa con un amplio patio y un propio camino de entrada. Sin embargo, el valor medio de la vivienda es de $304.400, uno de los más costosos del estado. En el cuarto puesto nos encontramos con Batesville. El siguiente en nuestra lista de los mejores lugares para vivir en Indiana es Batesville. Una pequeña ciudad de $6.400 residentes ubicada en el condado de Ripley garantiza una inclusión ya que cuenta con una de las tasas de desempleo más bajas del estado, un hecho que lo querrá para los cazadores de empleos. Hay dos empleadores principales en la ciudad, Asabari Hill Road, una compañía de atención médica y Batesville Casket Co. El ingreso familiar promedio es mayor en comparación con muchas partes de Indiana con una calificación de $54.464 dólares. Además, el área es ideal para familias y las escuelas públicas en el área se encuentran entre las mejores del estado. En el tercer puesto nos encontramos con Batesville. Ubicada en el condado de Johnson se encuentra la pequeña ciudad de Batesville, cuya población hacienda solo 6.500. A pesar de su pequeño tamaño, tiene un distrito escolar bastante fuerte y no puede evitar inferir que este es uno de los mayores atractivos para las familias en el área. También son atraídos por el estado del área como uno de los subordinados más seguros en un estado desenfrenado con delitos comunes. La vida también es muy asequible en Batesville. Cualquier persona que desee comprar una casa en el área puede presupuestar alrededor de $150.000 dólares. Esto es suficiente para asegurar una casa de dos a tres camas y dos baños dependiendo de la ubicación. Los hogares en esta ciudad disfrutan de algunos de los ingresos más altos con un promedio de $70.833 dólares. En el segundo puesto nos encontramos con Fort Wayne. Con una población de más de 257.000 habitantes, Fort Wayne es la segunda ciudad más grande del estado de Indiana y su área metropolitana tiene más de 415.000 personas. Si las buenas escuelas y una tasa de criminalidad muy bajas son los que la está buscando en su ubicación unidadal, Fort Wayne no es para usted. La ciudad de tamaño mediano es la más adecuada para aquellos que buscan un lugar agradable para vivir con un tiempo de viaje bajo y una vida nocturna puyosa. Eso se ajusta a la descripción de un joven profesional. El costo de vida en Fort Wayne está en línea con lo que cabría esperar de una ciudad típica. Las casas promedian $100.700, el alquiler también es bajo con un promedio de $670 al mes. De hecho, GoBakingRates.com enumeró a Fort Wayne como uno de los 15 mejores lugares para vivir si intentas ahorrar dinero. Suficiente dicho. ¿Qué pasa con el ingreso medio? Puede tener curiosidad. Se sitúa en $43.774 dólares. En el primer puesto nos encontramos con Indianápolis. La ciudad capital de Indiana se encuentra en el condado de Marion. Es la decimoquinta ciudad más grande de América por población, con las últimas cifras del censo que sitúan el número de residentes en $855.164. Como con todas las ciudades importantes en cualquier lugar. La tasa de criminalidad en la gran ciudad es deficiente, pero no es como si los recientes felices que residen aquí vieran en un perpetuo estado de miedo. En realidad, es altamente deseable para las familias. En Indianápolis, el mismo caso para cualquiera que ame el estilo de vida de una ciudad de ritmo rápido, pero no para los niveles locos de una entidad gigantesca como Nueva York. Los precios de la vivienda en Indianápolis reflejan el bajo costo de vida del estado, tan bajo que será difícil encontrar muchas ciudades de este tamaño con valores de la vivienda que promedian $118.300 dólares. Hay muchas comodidades increíbles en la ciudad que incluye el Zoológico de Indianápolis, el Museo de los Niños, numerosos eventos deportivos, así como las muchas comodidades que asociarían con una gran ciudad. Bueno, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Yo soy Daniela Quiroga y esto es VidaUS. VidaUS.